Hola, familia Meredith Nicholson. Me llamo Sarah y trabajo en el Departamento de Inglés como segundo idioma del distrito. Hoy estoy aquí a leer capítulo 14 de Fenway y Hadi. Vamos a empezar en la página 119 si quieren leer conmigo. Perdón. La luz brillante de la mañana me da en la cara. Abro los ojos. Aseguró las patas delanteras en el piso y me estiro hacia atrás todo lo que puedo. Recojo mis patas traseras y ensancho el pecho. Miro a mi alrededor. Caramba, ¿no estoy en la cama de Hadi? Estoy en el mismo lugar de ayer. ¿Acaso dormí aquí otra vez? Voy hacia la entrada y me llevo otra sorpresa. La reja la bloquea. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Dónde está Hadi? Trato de recordar. El viaje de regreso a casa en auto, Hadi mirando a través de la ventanilla, subiendo, dejando aquí, y por último, cerrando la reja. Lanzó un pequeño gemido. Los recuerdos son demasiado dolorosos. Otra noche solo, acurracado, acurracado, perdón, en el duro piso de madera. ¿Y qué pasó con la rutina de cepillarme el pelo antes de dormir? O la dulce voz de Hadi cantando, amigos inseparables. O la confortable manta con olor a menta y vanilla. ¿Se han ido para siempre? Pero de algo estoy seguro, así que así no es como debe ser. Tengo que hacer algo. Tengo que recuperar mi Hadi. Me acerco a la reja. Hadi, Hadi, ladro lo más alto que puedo. Por favor, ayúdame. Estoy atrapado y no puedo salir. Añado uno o dos aullidos como refuerzo. Pero cuando me caigo, todo es un absoluto silencio. Empiezo a pensar que quizá ella se ha ido y no va a regresar más. Y entonces, escucho el ruido de mi correa y pisadas que suben. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ladro dando vueltas en círculo. Estoy tan feliz que casi me olvido de correr a darle la bienvenida. ¡Te extrañé mucho! Hadi se inclina y me alza por encima de la reja. Le lamo la mejilla. Pero ella vira la cara. Huele enojada. Me pone en el piso para colocarme la correa. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Vamos de paseo! Salto sobre sus piernas. Me muero de ganas. Fenway, siéntate, dice Hadi. Frunciendo el seño. ¡Chupi! ¡Galletitas! Ya empiezo a dar vueltas. Siéntate, me ordena, presionándome con la mano, que no tiene galletitas. Me libro de su presión. Vuelo su bolsillo. ¿Dónde están las galletitas? Hadi lanza un suspiro. Agarra mi collar y engancha la correa, resoplando. Y a continuación, bajamos rápidamente la escalera. Salimos por la puerta del patio al parque de perros en dirección a los arbustos. Hadi se detiene y espera. Y ahora que lo pienso, tengo algo importante que hacer. Estoy a punto de terminar cuando detecto un repugnante olor a ardilla. Con el hocico pegado al suelo, me dispongo a rastrear el olor cuando siento un jalón por el cuello. Es Hadi que me arrastra por el césped hacia subir al porche. ¿Cuál es el apuro? Ladró. Sí, acabamos de llegar. Pero parece que no me oye. Entramos a la casa y subimos las escaleras hasta llegar a ese tedioso y solitario lugar, detrás de la reja. Sin pasarme la mano por el lomo y horas o hacerme una caricia, desaparece. Me dejo caer en el piso. ¿Por qué hace eso, Hadi? ¿Por qué va cambiado? ¿Por qué no puede ser la maravillosa Hadi de siempre? Me hago un ovillo resignado a que pase el día más aburrido del mundo. He debido adormecerme un rato. Cuando abro los ojos, escucho sonidos que provienen de la ventana. Me acerco a investigar. ¡Pum! Sí, se escucha la voz alegre de Hadi. Tengo que averiguar qué pasa. Me subo a la caja que está junto a la pared. Me estiro hasta descansar las patas delanteras en el alfesar de la ventana. Me paro sobre la punta de las patas traseras y miro a través de la tela metálica hacia el parque de perros. Veo el césped, la cerca y, a lo lejos, el árbol gigante. Por alguna razón, todo se ve mucho más pequeño. Hadi y el señor busca y trae están de pie cada uno a un lado del parque de perros con las gorras puestas. Cada uno tiene un guante en la mano. El señor busca y trae eches un brazo hacia atrás como si fuera a lanzar la pelota, excepto que no tiene pelota. Hadi asiente con la cabeza. Aprieta el guante contra su pecho. Entonces, lo abre y saca una pelota blanca. Se pone en la misma posición que había adoptado el señor busca y trae y le lanza la pelota. Él da un salto, extiende el guante lo más que puede hacia un lado y ¡pum! agarra la pelota con el guante. ¡Viva! grita Hadi y se pone a dar vueltas agitando los brazos en alto. Empiezo a jadear agitadamente. Mis humanos juegan en el parque de perros mientras que su fiel perro está atrapado en este tedioso lugar. Se ven contentos. Parece que están divirtiendo. Como si ni siquiera se dieron cuenta de que falta bien importante. Eso no es normal. Tengo que hacer algo. Pero justo entonces mis oídos captan otros ruidos. Al otro lado de la cerca. ¡Clin! ¡Clin! ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Vaya! Algo desvía mi atención. Al lado de nuestro parque de perros hay otro igual. Con césped y arbustos y una cerca alrededor. No tiene un árbol gigante pero tiene dos perros. Un labrador amarillo y un blanco perro con manchas negras. ¡Pero sí son mis amigas! Se ven muy contentas también. Goldie olfatea los arbustos. Pache se revuelca en el césped. Todos se diviertan y yo estoy aquí solo. O quizá no. Muy bien se escucha de cerca. Parece que alguien más está aquí arriba. Me vuelvo en dirección hacia donde proviene la voz. Justo arriba del parque de perros de mis amigas. A través de una ventana a la misma altura de la mía. Sobresale la cabeza de una pequeña humana. Con gorra y cola de caballo. ¿Ángela? Observa a Hady y a el señor busca y trae. Sonríe y alza el puño en alto. ¿Por qué está Ángela en la ventana cuando Goldie y Paches juegan en el parque de perros? Es algo que no entiendo. Me vienen a la mente las palabras de Paches. Es algo muy doloroso. Igual que ocurrió con nuestra pequeña Angélica. O Ángela. Ángela. La misma pelota, el mismo guante. Hady abraza el grueso guante como si fuera el oso que una vez fue. O un adorable cachorro. La voz de una persona humana se escucha directamente bajo mi ventana. La señora comida. El señor busca y trae, se vira y le lanza la pelota a Hady. Ella se estira hacia adelante y la agarra con la guante. Una vez más sonría. El señor busca y trae, corre en dirección a la casa y se pierde de vista. Escucho la puerta del patio que se abre y se cierra del golpe. Hady da vueltas feliz. Lanza la pelota al aire y ve cómo cae, ¡pum! en su grueso guante. Una y otra vez. Mis orejas se pliegan de tristeza. Mi pequeña humana juega ella sola. Eso no está bien. ¿Es que ya no me necesita? Por favor, Hady. Quimoteo. No, jugamos a la pelota juntos igual que antes. Hady mira hacia arriba. Tiene una mano en la cadera. Frunce el seño y niega con su cabeza. Vuelve a lanzar la pelota. Como si solo quisiera hacer eso y nada más te importará. Por favor, por favor, Hady. Quimoteo. Te dejaré ganar. Te lo prometeo. Apoyo las patas en el alféizar de la ventana. Salto más alto y empiezo a rascuñar la tela metálica. Hady mira hacia arriba, alarmada. Fenway, grita. Corre en dirección a la casa y desaparece casi inmediatamente. Oigo el ruido de la puerta. Hurá, hurá. Me bajo y de un golpe y comienzo a correr alrededor del cuarto. Sabía que vendría. En un momento, Hady llega a la reja. Fenway, dice con una voz regañona. Pero, ¿qué he hecho? Si aquí no hay nada que hacer. Me alza en brazos y me vuelvo loco lamentándole la mejilla. Estoy feliz que hayas regreso, ladro, ladro, entre sobos. Sabe salada y dulce una vez. Y hay algo más también. ¿Resuelta? Estoy tan feliz de estar en sus brazos que me acurruco en su cuello mientras bajamos y andamos por la casa. Cuando más me habla con ese tono severo, más me acurro a ella. Acurruco a ella. Pero una vez que llegamos a la puerta del porche, me acaricia la espalda. Sabía que no podría resistirse su adorable y inseparable amigo. Me deja en el porche y empiezo a dar vueltas. ¡Yupi! Ladro, por fin vamos a jugar. Pero a lo mejor Hady se ha cansado de jugar. La puerta se cierra y ella desaparece. Se me parte el corazón. ¿Pero qué pasó? No puedo continuar así. Tengo que recuperar a mi Hady para siempre. Me echo en el piso para rascarme y súbitamente me doy cuenta de la oportunidad que esperaba estar ahí mismo en el porche. Gracias por leer conmigo. Espero que hayan disfrutado escuchar el capítulo 14. Yo divertí mucho. Gracias y go, go, gophers. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!